Claro que la regó. ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir. No deja de sorprenderme la capacidad de argüende que tienen las redes sociales. Es increíble y está padrísimo. Y por eso estoy ahí. Pero también, pues está chido hablar de las cosas como son. Se está abriendo el mundo. Por primera vez hay un evento, después de un año, cuatro meses, en el continente americano, con más de 50 mil personas. El Canelo, volviendo a ganar otro campeonato. Un mexicano, el primero que abre las puertas después de un año y medio de COVID, de no haber espectáculos. Y el pinche trending topic es el himno nacional de Ángela. Qué chido tienen muchos sus prioridades. O sea, no hacen trending topic de lo que acabo de decir. ¡Qué vergüenza! Está súper chido lo que está sucediendo ahorita. Ah, no, pero ahí van de p***ar guenderos. Que si no, que si el himno, que si la entonación. Para empezar no tienen ni idea de lo que están hablando. Para empezar, pero a ver, ojo. Sí hubo un error. Claro que la regó. No es para fusilarla. Pero sí la regó. ¿En qué la regó? La regó en que lo cantó. Como si se hubiera tomado unas pastillas de Slow Me Down. ¿Por qué? Esa es otra cosa. La regó, punto, ya. Se acabó. 17 años. 73 mil personas después de un año y medio no haber entrado, llegar, ver eso. Y no es para, no es para justificarla. La regó. Uno tiene que tener, repito, no la estoy defendiendo. Yo, si me hubiera pasado lo mismo que ella, pura tiznada, que lo canto así. Porque perdónenme, señoras y señores. Porque a ustedes de repente como que les da amnesia. O así como critican lo malo, deberían de criticarlo. Bueno, a ver, ¿por qué chingas no me criticaron a mí? Lo fregón que me salió. Lo que canté ayer. A ver, ¿por qué van ahí a gastarse su lana con c*** que hacen playback? Ah, eso sí está la toda m*** porque están de moda, ¿verdad? Ok, vamos al error. El error es el que estaba cantando como 30 bits por minuto, 30 BPMs. Googleenlo, por favor, ¿ok? Más abajo de lo normal. Pero eso no tiene nada que ver con lo que le están criticando. Hubo dos que tres que se dieron cuenta que lo estaban cantando más lento. Todos los demás, bola de borregos, no saben ni qué f*** están diciendo. Para empezar, el himno nacional no se canta, se entona. Mucha gente dice, no, es que lo cantó agringado. Lo cantó modulando o lo cantó modificando la melodía. No es cierto. Nada más lo estaba cantando más lento. Y lo estaba cantando más lento y está mal cantado. Pero está padre porque, o sea, todo el tiempo. ¡Ay, Ángela! ¡Ay, Ángela, qué barba! ¡Ay! ¡Uy, ay, ay, ay! Oye, pues una vez que la riega está bien, estoy gozando, déjenme gozar. Cuando sale Ángela, los audífonos que traía, pues no servían. No se oían. Y el error de Ángela ahí, el error que no me hubiera pasado a mí, se hubiera olvidado de eso, completa y totalmente. Pero en un estadio donde hay 73 mil personas, es imposible que haya bocinas. Entonces el rebote es a veces hasta de un segundo y cachito. Si no tienes la experiencia, vas a cantar así de lento, porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso. Unas por otras. O sea, si la chavita está rompiéndola a los 17 años, es porque está trabajando desde muy chiquitita. Pero tiene 17 años, digan lo que es. Lo cantó más lento de lo que tenía que haberlo cantado. Pero todo lo demás, me cae que les gusta mucho el cuento.